Me descubrieron aquí bailando. ¿Cómo están niños y niñas del primero año básico? Hoy día vamos a aprender un juego llamado el eco-ritmo o eco-rítmico. ¿Lo quieren aprender? La idea de este juego es que vamos a utilizar las manitos y unos materiales que ya les voy a mostrar en la cual tienen que copiar el ritmo musical que yo utilizo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! Los materiales que vamos a utilizar son papel lustre. Si no cuentas con papel lustre, puedes colorear cuadritos de tu hoja de cuaderno. Recortas cuadros y los pintas de los siguientes colores. Azul, verde, rojo y amarillo. Tiene que ir en este mismo orden. En este caso voy a jugar contra un contrincante, pero después lo voy a hacer yo solo y tú tienes que repetir exactamente el mismo ritmo en los mismos colores que yo haga. Voy a jugar con mi contrincante. ¡Música, maestro! Ahora que ya te aprendiste el juego, te toca a ti. Vamos a dividir el juego en tres niveles. Nivel fácil, medio y difícil. En nivel fácil y medio utilizaré solamente una mano y en nivel difícil utilizaré ambas manos. Vamos con el nivel fácil. ¡Vamos con el nivel fácil. ¡Vamos con el nivel fácil! 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 ¡Vamos con el Te toca, ¿eh? Nivel medio ahora. Te toca. Te toca. Y nivel difícil. Acá vamos. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado este jueguito. Para que lo puedas jugar solito. O si bien con algún familiar. Algún amigo. O con quien tú quieras. Nos vemos en el siguiente video. Chao niños y niñas. Chao. Chao. 소, team. Chao. 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 Gracias.